La verdad que estuvo bueno, yo me tiré con la idea de disfrutar más que nada, mi primera experiencia. Y bueno, la verdad que se siente duro, teníamos la idea de que iba a ser duro, algo totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado. Contracorriente es bastante jodido nadar. Pero bueno, la verdad que fue una linda experiencia, me sirvió para entrenar, para ponerme un poquito a calentar motores después del parate que tuvimos. Así que nada, lo disfruté mucho y bueno, me voy con un segundo puesto que me da felicidad. Obviamente a nivel físico quizás se siente un poco igual a lo que es las carreras de larga distancia en pileta, pero obviamente un poquito más intensificada y bueno, después creo que es un trabajo más de cabeza, un trabajo más del que uno tiene que estar muy concentrado y que no tiene que distraerlo nada para que el rumbo de la carrera no se le vaya de la visión. Así que creo que lo estuve manejar dentro de todo bastante bien. Así que bueno, primera experiencia, la verdad que lo disfruté. Así que bueno, esperemos sumar un poquito, algunas otras carreras en agua abiertas para seguir sumando experiencias. Facu, ¿y se pierde la referencia en algún momento? Porque no es lo mismo que la pileta. Bueno, sí, obviamente no es lo mismo, uno tiene que estar bien ubicado en lo que es el circuito y el movimiento que se tiene en ese y bueno, obviamente con brazadas hacia adelante, con la cabeza hacia adelante, que no se acostumbra a nadar así en pileta, uno va viendo más o menos el panorama y si tiene a nadadores adelante va viendo por dónde van nadando ellos también. Así que bueno, sí, uno tiene que ir a estar manteniendo y tanteando la situación para no perder el rumbo. Claro, porque encima vos, Iñaki, sacaron mucha ventaja, entonces vos lo tenías, Iñaki, adelante, pero Pipo, que no tenía a nadie cerca, era como que se abrió mucho para la llegada, ¿viste? Sí, sí, tal cual. Bueno, la idea era pasar abierto por las boyas para no chocárselas, cosa que no hice caso porque me la choqué, pero... Bueno, siempre pasa, ¿viste? Pero bueno, y... pero después ir cerrándose justamente para no tener que nadar de más y poder llegar bien cerrado a la recta final. Así que bueno, por suerte pudimos cerrar bien la carrera. ¿Y ya viene el parate a descansar o te queda algo más? No, 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 tenemos que entrenar una semana más, viene un torneo clasificatorio para Tokio en Buenos Aires ahora entre el 7 y el 9 de diciembre y ya después ahí se viene la pretemporada, no descansamos. Bueno, Facu, felicitaciones como siempre y como le dije, Iñaki, los tres son de la selección argentina, así que tienen Argentina bien alto en la natación adaptada también en aguas abiertas. Bueno, sí, un orgullo, así que bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias.